hola hola muy buenos días como están espero que todos estén teniendo un hermoso día bienvenidos mi nombre es Daisy hoy nos vamos para Houston porque ya saben tenemos el evento del Truck Saver así es de que pues tenemos que agarrar carretera nos vamos a un road trip un viaje por carretera que pues ya están acostumbrados igual que yo pero la diferencia es que pues nos vamos a ir a divertir un rato así es de que voy con el corazoncito medio así como bueno no con el corazón con la conciencia medio pesada medio pesada en la razón de que pues es la primera vez que me aviento un road trip sin mis niños siempre me andan acompañando las bendis y hoy pues es un viaje de placer no de trabajo no así es de que de todos modos me lo yo sé que me lo merezco así es de que le estoy diciendo a mi conciencia que se plaque estoy un poquito también nerviosa porque pues estoy haciendo aquí el vídeo con ustedes que no estoy muy acostumbrada porque vengo acompañada ya saben la la mera mera tiene que ir manejando o sea la profesional verdad 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 tal vez tal vez allá en el show en el en el como se dice en el fierro del año o word show lo vean pero ahorita no quiere salir así es que más adelante lo mirarán con quien vengo pero por ahorita pues vamos a seguir el camino para houston ¡Gracias! Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos, no me había dado cuenta, el refri y hasta para lavar los platos. No voy a cocinar, pero bueno. Estoy arreglando mi ropa porque como van a ser unos cuantos días que vamos a estar aquí, pues para no tener todo este reguero. Y ahí está el vestido. Todavía no se los voy a enseñar porque pues todavía no quiero que lo vean. Así es de que este se los voy a dejar así como de misterio, ¿no? Y pues sí. No sé qué tan buena esté la view. Bueno, no nos tocó una bonita view. Pero la verdad que está muy limpio, muy amplio. Que para estar unos días aquí está perfecto. Y más que nada el precio. Porque déjenles digo que tres noches aquí es lo que cuesta una noche en California. Así es de que dénse una idea. Nada más dénse una idea. Y aparte de eso, no están tan bonitos como por acá. Bueno, por otros lados. Todo California van a encontrar de lo más caro. Y no está tan agradable. Están limpios y todo eso, ¿verdad? Pero, o sea, más caros. A lo que voy. Feliz sabadito. Ya estamos listos para irnos a desayunar. ¿Estás listo? 30 segundos. No, no, no. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Una ale tú? ¡Oh, es muy bello! No, 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 no. Ahorita ya vamos rumbo para el hotel porque ya saben nos tenemos que poner guapos, nos tenemos que dar una manita de gato, arreglarnos, el brunch estuvo riquísimo, todo, todo, todo estuvo riquísimo. Yo me serví poquito para probar un poco de todo, yo me serví poquito para probar un poco de todo, tenían fruta, yogur, chilaquiles, unos como tipo empanadas y creo que el platillo se me amaba paella. Eso es lo único que no probé porque pues ya no me cabía más. Pero todo estaba riquísimo la verdad. Y déjenles digo que conocí muchísimas, muchísimas troqueras que yo encantada, fascinada, todas, todas, muy buenas personas, muy agradables. Ya las empecé a seguir a todas por TikTok. Y pues, o sea, súper contenta porque al fin puedo decir, sí, conozco a muchas troqueras.